¡Muchas gracias por invitarlos! ¡Ay no! ¡Gracias a ustedes por venir! ¡Mira, esta es su casa! ¡Gracias por venir! ¡Ay, disculpen! Todavía todo está muy desordenado porque ustedes saben lo que es esto. Hay mucho que hacer. ¡Ay no, no! Pero tu casa está divina. ¡Gracias! ¿Y Sofía? Es que anda en novia. ¡Ay, no viera! Y el novio hasta que pida auxilio. ¿Cogí? Así es que es auxiliar de contra. ¡Pártico! ¡Ay, claro! Su casa está demasiado bonita. ¿Usted cree que pueda ir a verla? ¡Claro, dale, andá! ¡Wow! Permiso, gracias. ¡Qué interesante! Tiene muchísima luz. Sí. Vieras que cuando nosotros empezamos a pensar en cómo hacerla, decidimos hacer muchas ventanas justamente para tener menos bombillos y así ahorrar más electricidad. ¡Mmm! 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 Menos bombillos, más ahorro Eso es lo que pasa En las facturas Total Ay, ¿dónde estará este chiquillo? Que es que a veces es medio traviesillo Mira, mira, mira Esto es luces LED ¿Ves? Estas son las que yo te he dicho Que consumen hasta 80% menos de electricidad ¿Verdad? Sí, además es solar, esta es para el patio Ay, qué chiva Ay, sí, está muy bonita Pero, no, todo está muy bonito Lo que pasa es que hay un fantasma en el baño ¿Cómo un fantasma? Ay, sí, es para los sensores Ay, no, pero le iba a decir qué chiva eso Porque bueno, me imagino que debe ahorrar Muchísima agua y electricidad, ¿verdad? Claro, es que ya era mi hijo Deja todas las luces encendidas Además, el inodoro es de bajo consumo La cantidad de litros de agua que se ahorran al año Increíble, no hay palabras Así Claro Y nosotros que creíamos tener una casa sostenible Pusimos un calentador de agua con panel solar Y algunas luces LED Y poco a poco Sí, es que es poco a poco Al principio uno cree que es muy caro Pero cuando uno empieza a ver mes a mes el ahorro Se da cuenta de que es un gran negocio Pues yo estoy encantada con esta casa Pero contanos un poco más Te costó muy caro Ay, ya les voy a contar Primero vengan a ver Venga, porque todo esto está siempre pensado para que sea sostenible Claro, pero es que estos techos Además la madera está preciosa No, precioso ¿Ves este tanque? Vení César, por aquí Este tanque recoge todas las aguas que llegan a las canoas cuando llueve Y estas aguas las utilizamos para lavar el carro Para regar el jardín Para los servicios en general No me puedo imaginar el ahorro de agua al año Lo de la luz Ah, sí Vea esta aplicación que le ayuda a uno a hacer el ahorro Y también le enseña sobre las emisiones de carbono reducidas Ay, vos tenés habilidad para eso Ya sabes que vas a estudiar en la U Sí No, estoy viendo Estoy en eso Mi amor, ya te dije que no te preocupes Todavía falta tiempo para eso Bueno, dejemos que Caro nos explique cómo hizo esto Muy fácil, con el BCR Con el crédito de vivienda sostenible del que me habló Sofi La verdad es que tienen tasas de interés buenísimas Garantía hipotecaria y un plazo No les puedo explicar Excelente Pero eso no es todo Vamos porque te quiero enseñar algo ¿Qué? Vení, vení, vení Que es tanto misterio, a ver Y pudimos construir con espacio suficiente para exhibir nuestros terrarios ¡Ay! ¡Fue maravilloso! Sí ¿Qué te parece, querida socia? Para más consejos, síganos en BancoVCR.com o en las redes sociales del BCR Finanzas en Acción ¡Aprende con nosotros!